bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias cap estamos para hacer la previa vuelve peñarol a jugar entre semana eso es lo más lindo que está pasando en este momento que los únicos que jugaron el domingo y ahora como el miércoles si me lo vas a jugar a todos y tor que viene a jugar el viernes con tarrent y si todo lo que tiene son más días para esto es una enormidad para jugar bastante seguido tal cual o sea yo también entiendo lo que se atrasó un poco el campeonato y que bueno que hay que jugar alguna fecha entre semana y si no sé por qué juego pero me raro no sé por qué jugó el viernes además torque pero raro decir que el partido nosotros el domingo no fue de alto tampoco alto voltaje porque dentro de todo lo resolvió bastante rápido y bueno empezó a hacer cambios la riera ella te dio me mató con esa el playstation me dejó la declaración es que bueno y que en parte tiene razón yo creo que tiene razón porque en realidad los cambios los haces en este caso los hizo me parece para descanso pero lo que me gusta también ves algo mal y si vos estás viendo a entender bien es como él dijo yo no no espero que ustedes entiendan el razonamiento que yo hago lo cual está perfecto o sea nada yo tampoco esperaría que nadie entienda el razonamiento que yo hago pero en este caso él es el técnico peñarol o sea yo bueno nadie lo va a entender el razonamiento de yo vamos le va a chupar un huevo pero él es el técnico peñarol y si él tal cosa él debe tener también un informe del estado físico de todos los jugadores que nosotros no tiene miles de datos de rulo dijo más una vez él lo dijo una vez que le encanta mirar vídeo en la dechar partido de otra vez es que a ver si hay algo que no no se puede negar y capaz que estoy siendo injusto con un otro cuerpo técnico más recibe como el del memo capaz o leo ramos pues no la verdad no me acuerdo tanto creo que en el equipo que el cuerpo técnico que más se está notando que se está notando está trabajando parece que yo como por lo menos dice que a mí se me está notando que qué tipo que vos decís bueno trabaja la cosa está cambiando o sea vos ves cosas que van cambiando si vos le das tiempo capaz tiene sido injusto con él por ejemplo con el cuerpo técnico de leo ramos que leo ramos o también plasmó su idea y después de una apertura con malo porque fue malo empezó un clausura arrollador también le costó el arranque de arroz casi igual a la marca de diego guirre como salir campeón invicto por ejemplo matando un solo partido perdiendo dos puntos el ramos perdió con río en ese caso me acuerdo que si no si jugaba el mota ganabas si en internet sea son cosas que bueno pero así en trabajo parece que voy a decir bueno este está va a trabajar de si te justifica su sueldo me parece que la riera en eso no se puede decir nada y es lo que tiene que hacer y también ha marcado una cierta exigencia el plantel también el partido que ganamos 5 a 12 estaba muy enojado por por los dos goles que nos habían hecho cuando habíamos hecho 5 nosotros pero es ese tipo de cosas ese tipo de actitud es el hincha no la ve porque todo se resume a un resultado como dice él es muy loco porque dice anteriores partidos que hemos jugado mejor que nuestro rival nunca fuimos dominados no pudimos asesionar con el empatado pero él decía acá empatar es perder empeñar empatar es perder y hoy que fuimos dominados por momentos tampoco faltando fue un diminuto que fuimos dominados por momentos que no salió nuestro mejor partido fuimos contundentes eficaces y bueno y ganamos 4-0 o sea yo ha visto color de rosa porque ganamos 4-0 pero lo que lo que dice él es claro o sea es así estar empleados así no busques justicia porque no si no se te dan los resultados no hay trabajo que valga pero lo que yo digo que nadie ve por ejemplo el entrenador es muy autocrítico lo cual yo no digo que tenga que felicitarlo pero por lo menos verlo de decir que veías una convencia de prensa de forlán y para el tipo había un juego mejor que el barcelona y hicimos igual por qué me estás hablando no estoy bien no estoy viendo los juegos me decís o si yo por la noche tuviera la única universidad del mundo donde no entendía y hacía cambios que tampoco ya te dejaba de lado los cambios y por eso te digo el sentimos muy autocrítico y así todos ganando 5 a 2 goleando haciendo goles que fue un golazo contra otro river él quedó con esos 15 minutos en que peñanol de cayó y que nos hicieron dos goles y de seguro con este 4 a 0 le pasa lo mismo y con este 4 a 0 le han pasado lo mismo con esos momentos donde quedamos quedamos contra las cuerdas contra los equipos muy inferiores y eso es una actitud a resaltar o sea es un es algo muy positivo en el trabajo porque quiere decir que no no se endulza no 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 se queda no se ceda por que no conforme el resultado y creo que eso ha sido la clave del trabajo todo me parece que todos los éxitos que él ha logrado decir éxito los objetivos pasar de fase por momentos jugar un peñarol un ritmo que vos de verdad quedabas de la cara y te tenías que pegar unas cuantas cachetadas para entender que estaba pasando yo creo que todo eso fue en base a no quedarse con una cosa seguir mejorando y puliendo y va a seguir pasando va a tener que mejorar y peñar tiene muchas cosas para mejorar pero bueno mejorando tampoco se necesita tiempo tiempo no tiene un proceso pero necesita tiempo es así y algo que había marcado la riera es eso que para armar un buen equipo se necesita tiempo y para desarmarlo hacen falta dos segundos exacto y fue lo que le pasó y eso es lo que nos ha pasado que así todo yo no me gusta la excusa de esa de que faltan jugadores porque a botón río le faltan jugadores a deportivo mando no le faltan jugadores y tienen un plantel muy por debajo de nosotros económicamente y en calidad entonces imagínate lo que debe ser que le faltan jugadores a ellos y a jugar contra nosotros que le faltan dos o tres titulares para ellos debe ser sin esa que me guardo porque es así pero igual así todo bien ahora está tiro tiene que ganar tiene que confirmar ahora con con torque para para prenderse ahí y bueno ese partido que ahora se viene es un partido complicado donde estábamos abajo en el historial y estaría el histórico de el único el único entrenador capaz de ganarle a torque con peñarol fue de arriba también si es verdad fue el primero y el único y al ganar empatamos el historial quedamos iguales o sea quedamos dos ganados cada uno y un empate sigue además es el único equipo en el fútbol uruguayo que tiene saldo positivo contra peñarol exacto es el único que el partido yo va a ser muy complicado partida y por momentos en el razonamiento que yo hice hoy que me pareció y que para este reloj y pensando aparte me salió a decir el partido de mañana ser complicadísimo pero yo creo que a su vez va a ser fácil por momentos porque a peñarol lo que mejor se le da son las transiciones y lo que mejor se vio en la cosa americana fueron esas transiciones rápidas donde te destrozaba es verdad no está todo restórico quien pero es con el mundo agarrar las puedes hacer y torques el equipo que propone o sea porque te va a salir de jugar igual igual le fue jugar de igual igual independiente de avellaneda va a jugar de igual de baracabas en brasil y me metió cuatro allá bahía o sea por momento yo creo que hay que aprovechar eso y bueno y también nos va a costar creo que nos va a costar porque ellos tienen un mejor juego colectivo es un equipo que hace mucho tiempo se conoce es muy colectivo muy colectivo muy pocos jugadores rara vez caso del prete que creo que es uno de los mejores juegos que tienen se destaca en individualidades pero muy rara vez es todo muy colectivo y creo que en eso me parece que estamos un poquito por debajo por lo menos hoy pero lo que es golpe por golpe hasta que por ataque y el canal está dulce y el novio es muy rápido o sea lo puedes destrozar de contratar y olivera bueno amor si en algún momento deja de amar tanto y mete alguna o sea se manda una jugada que termina en gol y con gargano y se pelin y podemos también es lo positivo en comparación a los partidos pasados pero no que vuelve gargano que es el motorcito de mi amor y sin visitar rano a vos todo bien 78 por ciento de los puntos ganados con gran cancha solo 58 signes por eso es importante si la tasco sigue más en el último partido no sólo el gol sino la cantidad de pelotas que que recuperó en la mitad de la cancha y lo bien que está físicamente porque recordar que al ganó el campeonato pasado estaba también más de 30 no te jugaba yo te digo ahí hay un gran mérito del profe martínez creo que es el profe de físico de peñarol que hoy habló habló la radio y comentó cuánto corría canovio por partido 12 kilómetros está enfermo no me está enfermo físicamente dice que se pelin y trindade también tienen muy buenos números son lo que es físicamente por partido lo cual bueno es el mediocampo quiere decir que también el partido mañana va a ser obligado vamos a entrar al partido mañana ya de lo que va a ser que qué sensación te hago que lo primero que se te viene cuando te digo que mañana vamos con un torque que tenemos que ganar si es que es una final por la diferencia de puntos que hay y que son dos equipos me hay torque que perfectamente van a entrar en la pelea del campeonato 12 18 están muy flojos también están perdiendo partidos están yendo de menos a más pero después metieron cuatro victorias al hilo por eso y además es importante porque peñarol ganando este partido ya los pasa y los deja atrás un punto y escala otro otro otra posición en la tabla y no hay que perder a plaza que hoy ganó y se fue hoy ganó y nos sacó seis puntos plaza y por eso con lo que queda de campeonato y con lo parejo que está ya básicamente todos los partidos son finales es así el partido de este es uno de esos partidos del campeonato pasado peñarol era de los que perdía punto no no hablando específicamente del rival sino de situación de partida era eso que peñarol ya había cortado la fecha pasada y tenía que confirmar a la siguiente para seguir arriba y empataba o perdía o perdía y ahí quedaba de nuevo lejos y de nuevo a rimarla y de nuevo con él no podemos todavía queda partida y ya sabíamos que no así es que yo creo que si mañana peñarol no gana creo que la posibilidad de apertura ya están muy complicadas si es un rival no por la diferencia sino por la cantidad de equipos que hay encima bueno el nivel se quedó un poco y de perder liverpool está muy bien de perder vas a quedar con 87 equipo fácil la rega tuya si eso ahí es donde se complica y liverpool está muy bien y más yo creo más nada en tema ataque estamos pero muy efectivo y ese se arrolla está con federico martínez y el colo que están encendido y todo lo que tocan es gol es una la verdad que hoy 25 minutos 30 y 30 minutos y el partido 4 a 0 una cosa de loco cambian de técnico y no nos pasa nada porque cambia de técnico de hacer más goles igual y hablando cambio técnico porque va a cambiar tengo yo no sé si marini dirige mañana pero después agarra a román cuello que ya estuvo en el liderpul y wonder y que bueno tienen unidad de juego similar muy similar a la que es este marini si hay algo que creo que están haciendo muy bien liderpulito y torque es eso es sale un técnico y traen otro similar con el medio de juego y que mantiene un perfil muy definido claro y creo que eso ha sido la clave de bueno del mini éxito que han tenido se puede decir pero bueno y el pueblo ha levantado más copas que peñarón en el último año y en el último año sí supercopa torno de grosor intermedio intermedio en el anterior en ese sentido totalmente sí y tiene jugadores que están mejorando y mejorando hay que prestar atención a mí bueno nos vamos por la rama y nos perdamos el partido mañana el partido mañana ellos llegan de cuatro y tercer día viene ganar los retistas 2 a 0 wonder 2 a 1 boston river 2 a 1 y venido hace 222 en goleo no están como el campeonato pasado pero están ganando o fíjate que tienen ocho goles a favor contra el contra un saldo de más cuatro y peñarol tiene 10 goles convertidos los 5 de costa un river el único gol que hicimos a rentista y los cuatro deportivos maldonado y ahí tiene 10 y recibió 3 ya tiene más 7 pero ya te peñaron en dos partidos así hizo casi todo lo hace más claro es alto en un partido y son más goles que en lo que va al campeonato de ellos en dos partidos y son más goles que las seis partidos de ellos la capacidad de goleos peñarón está muy elevada por el simple hecho de que es este depende cuánta de que en el canario cuánta van a ser gol porque está haciendo así en esta dulce y eso hay que aprovecharlo el canal ya agarró de víctima a medio medio caminato uruguayo porque ya le hizo por lo menos uno o dos a cada uno y otra cosa que hay que destacar de canario es que no necesita ser habilitado para convertir goles obviamente se lo habilitan mucho mejor pero en el partido pasado no fue habilitado en ninguna oportunidad e hizo dos goles dos golas y eso demuestra la mejora mejora del juvenil está claro cuando ya llega un momento que en este caso ser delantero te empezás a auto auto sustentar ya te creas lo tuyo y hacer goles individuales porque son meramente individuales no tuvo ningún sentido ninguna participación ninguno de sus compañeros ya es es algo que estás diciendo que estás un nivel más se llama no es la primera vez que hace goles así exacto y bueno hay que aprovechar lo dulce que está el canario se perlín y carga no van a ser clave creo trindade lo mismo el medio campo va a ser muy clave porque el medio campo detector que es bueno la defensa y espero que no cometa errores porque sinceramente todos los errores contra deportivo maldonado y eso no se pueden cometer no lector que no va a perdonar como lo hizo maldonado tampoco es que sean el match a estar sitio pero en esos 10 minutos creo que tienen otra calidad arriba y me parece en esos 10 minutos de nosotros estuvimos dormidos cuando no pueden tranquilamente entrar dos goles de ellos por ese lado creo que hay que estar atento no sé si va a jugar carlos rodríguez o formiliano yo creo que va a jugar formiliano parece no no va a dejar a carlos pero pero bueno hay que estar atentos y no hay que mandarse en el fondo hay que sacarla no perder la marca y bueno no salir a marcar como salió uruguay ayer no sí porque si salís a marcar así olvídate y bueno el tema de el resultado del partido está complicado es un posible resultado cuál puse la pena me está diciendo a ver 2 a 1 que va a ser partido ahí apretado como el último ahora no empiecen ganando de ellos y creo que van a ser los dos de canarias doblete 1 a 0 y también gol de canarias 1 a 0 de cabeza lo veo de canarias no hace tanto goles de cabeza bueno esta es la oportunidad ha hecho ha hecho una hora se viene a la cabeza guancayo y corinthian pero no ha hecho tanto goles de cabeza canario y cabecea bien muy bien bueno está y vamos cerrando por acá si uno tiene nada más que agregar y que la gente comente el resultado y actores de los goles que comente el resultado y los goles de asistidores lo que quieran pre asistencia lo que lo que quieran y comenten no está bien como como van a mover el partido mañana o sea si ven bien si es que va a se le va a complicar a peñarol yo creo que va a ser un partido trabado donde peñarol va a sacar una ventaja más que nada por sus indudabilidades no creo que por lo colectivo porque está flojo todavía ojo magama mañana sorprende y una cosa de loco pero igual el peñarol aquel que jugó en la corinthia bueno nos vamos espero que les guste el vídeo y no olviden suscribirse chau chau a 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